¿Cómo fue como experiencia aprender piano? Te enseñé un poco de todo, de teoría, historia de la música en sí, piano, y muy buena, muy buena enseñanza. ¿Cómo fue estudiar aquí en los talleres en la Casa de la Música? Me gustaba mucho porque hace mucho que hay este sueño. ¿Qué le recomendarías a aquellas chicas que por ahí no se animan a actuar o que no se animan a poder tener esto de expresión y cantar y demás? Y que sigan su corazón, que sigan sus sueños, que no tengan miedo, que salgan y demuestren lo que tienen. Resulta que es lo mismo, es el derecho que traigo, ignoranteza de chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazamiento. ¿Cuántos años hace que cantas tango? Empecé con el movimiento del tango hace muy poco, pero fui creando etapas del tango muy rápido. ¿Y cómo es estudiar guitarra que te haga el acompañamiento, el maestro, el profesor Raúl Díaz, para que puedas cantar también el cambalache? Y la verdad que es magia lo que hace, nadie puede llegar a hacer algo así, ya que es uno de los mejores, uno de los mejores guitarristas que hay aquí. Aprender guitarra es aprender magia, aprender magia. Como siempre, hasta ahora dije, la guitarra es magia. Es magia que se va adquiriendo mediante los años y mientras se va aprendiendo. Siempre lo que digo es lo mismo, es decir, el talento lo traen ellos. Ustedes habrán visto que se desarrolla todo con toda naturalidad, tocan con todas las ganas, con toda la alegría. Uno lo que hace simplemente es transmitirles conocimientos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!